Los boleritos, sí, sí, sí. Están buenos los boleros, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, Chucky. Vamos ahí. No, 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 no. No, 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 no. Suena, suena. Vaya ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más yo ir de tu orgulloso? ¿O vale más tu ven y le mostrura? Piensa que en el fondo de las cosas Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, te daré yo convencida Es lo que más me sorprende de la existencia De acuerdo a la experiencia Que tan solo te odia De acuerdo a la experiencia Que tan solo te odia Lo querido Salud, salud ¿Cómo le está pasando? Bien, ok Entonces saludos por ustedes Merry Christmas Gracias Feliz